Javier está creando en tecnología. Tomás quiere aflojar con la tarea de ciencias, pero sabe que sin esfuerzo no se puede. A Luciana le rindió mucho más el nuevo método de estudio. Andrea espera este año pasar de nivel de inglés. Ah, y el equipo docente está terminando la reunión de preparación de informes conceptuales. Todos saben que el futuro es hoy. Crear. Inscripción abierta, EGB3 y polimodal. San Juan y Cadario, 425-1860. San Juan y Cadario, 425-1860.